1. Tanto amo Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna del Santo Evangelio. 2. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 3. Porque tanto amo Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 4. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. 5. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. 6. La causa de la condenación es esta. 7. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. 8. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. 9. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. 10. Palabra del Señor. Bueno, queridos fieles, al finalizar los días de la semana, démosle gracias a Dios de modo de seguir recitando nuestro rezo del Santo Rosario y meditándolo junto a la Sagrada Escritura, especialmente la del cuarto domingo de cuaresma, tanto del segundo libro de las crónicas, capítulo 36, versículo de 14 al 16 y de 19 al 23, como también de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo de 4 al 10, al igual que al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo de 14 al 21. Bueno, a continuación, hermenéutica bíblica, enfoca para el día domingo de hoy, el tema sobre el amor de Dios y la vida eterna. El amor de Dios y la vida eterna, según hermenéutica bíblica, es el tema principal del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo de 14 al 21. Hermenéutica bíblica, destacó de manera muy especial la palabra de Jesús que reveló de que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo único para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Hermenéutica bíblica, destacó además de que la vida eterna se ofrece a todos los que creen en Jesús. Y esta vida no se limita a la existencia después de la muerte, sino que comienza en el momento en que una persona cree en Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo, ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados, y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Por eso, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. La triunfante resurrección de Jesús. ¿Por qué busca ahí entre los muertos al que está vivo? ¿No está aquí? Ha resucitado. Jesús se apareció muy en particular a los pecadores arrepentidos como Pedro, Tomás y la Magdalena. Se ve en esto su bondad y misericordia. Viviré cristianamente para poder resucitar gloriosamente, recordando que una vida cristiana culmina en nuestra muerte cristiana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí, quiero decir que sí. María, María, quiero seguirle a Él. 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 Como tú, María. Como tú, un día. Como tú, María. La admirable ascensión de Jesús al cielo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Nuestra verdadera patria no está en la tierra, sino en el cielo, adonde no existe ni el dolor, ni la tristeza, ni la enfermedad, ni la muerte. Ahí veremos a Dios, gozaremos de su presencia y estaremos eternamente con Él, pensando que estamos en este mundo esperando ir a la patria verdadera. Procuraré utilizar los dones terrenales en tal forma que me ayuden a ganar el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y 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 bend Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. La venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron, y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles cambiaron, de tímidos se convirtieron en valerosos, de ignorantes en sabios, de tibios en la fe en fervorosos. Pedro predicó su primer sermón convirtiendo a tres mil personas. No me bastará ser católico. Daré testimonio de que he recibido el Espíritu Santo en el bautismo, y lo he aceptado en plenitud en la confirmación, practicando mi fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sea de ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sea de ti, rey de la creación, por siempre. Amén. 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 a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. La coronación de Santa María Santísima como reina y señora del universo. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Jesús antes de morir nos dio a María como nuestra madre. Es nuestra abogada y medianera. Es el refugio de los pecadores. Pongamos en ella nuestra confianza. Acudamos a ella en nuestras penas y sufrimientos. Trataré de rezar el rosario todos los días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de Gracia Y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señor Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, Amén Por las intenciones del Santo Padre Rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María, hija de Dios Padre En tus manos encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llén eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, en tus manos encomendamos nuestra esperanza Para que la aliente Llén eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo En tus manos encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llén eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, templo y sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida sin culpa original Llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos y miendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destiero Muéstranos a Jesús fruto bendito De tu vientre O clementísima O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Te rogamos Señor Que nos concedas a nosotros tus siervos Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada Virgen María Seamos librados de la tristeza presente Y disfrutemos de la eterna alegría Por Cristo nuestro Señor Amén